Muy buenas gente, hoy vengo con un vídeo cortito para compensar la chapa que solté el otro día en el vídeo anterior. En este vídeo quiero responder a la pregunta de si tengo una referencia circular o cómo identifico si lo que tengo es una referencia circular. Imaginemos que tenemos la clase A y la clase B. Si la clase A conoce a la B y la B conoce a la A, tenemos una referencia circular porque las dos se conocen entre sí. Pero si estas dos clases tienen una interfaz por arriba y hacemos que la clase A conoce a la B, pero la B no conoce a la A, sino que conoce a su interfaz, esto es una referencia circular o no lo es? Pues esto es lo que os voy a enseñar en este vídeo y lo vamos a ver con código. Pero antes yo soy Dani y estás en ThePowerApps. ¡Empezamos! Vale, para asegurarme de que ha quedado claro he preparado un pequeño diagrama representando esta problemática. Tengo la clase A que implementa la interfaz A. Tengo la clase B que implementa la interfaz IB y vemos que la A conoce a la B. La B no conoce a la A, pero a través de su interfaz sí que conoce a la interfaz IA. Esto que tengo aquí es una referencia circular. A primera vista lo parece. Tenemos aquí las flechas como que todos conocen a todos. Pero te voy a demostrar que esto no es una referencia circular. Vamos al código. Bien, tengo aquí un proyecto de Unity, aunque bien podría haber sido un proyecto de CSR puro, pero bueno. Tengo aquí estas clases y vamos a ver el código. Tengo la clase B que implementa la interfaz IB. Esta interfaz tiene una propiedad con la A interfaz IA. Aquí lo he puesto como una propiedad, pero bien podría tener un método que simplemente reciba esta interfaz. La cuestión es tener una referencia a la interfaz A. Como lo estamos implementando, pues nos traemos esta dependencia. Si ahora vamos a la clase A, vemos que esta tiene una referencia AB y tenemos la interfaz de A, que en este momento no tiene nada. Es justo lo que os había enseñado en el diagrama. Si estás pensando que esto es una referencia circular, esto no es una referencia circular y vamos a ver cómo demostrarlo. Vamos a crear unas carpetas donde vamos a crear unos Assemblies. Si no conoces lo que son Assemblies, por aquí tenemos un vídeo donde lo explico. Voy a crear una carpeta que lo voy a llamar bloque A y otra que la voy a llamar bloque B. Perdón, una carpeta. Bloque B. Ahora voy a crear unos Assemblies. Aquí tenemos el Assembly del bloque A y el Assembly del bloque B. Bloque B. Si yo ahora muevo las clases A en el bloque A y las clases B en el bloque B, tendré que hacer una referencia dentro del Assembly. Aquí en el Assembly nosotros tenemos que referenciar los Assemblies con los que tenemos dependencias. En este caso decimos que el bloque A tenga una dependencia con el bloque B porque la clase A está utilizando la clase B y cogemos el bloque B y le vamos a poner también una referencia circular. Esto sí que es una referencia circular. Si yo cojo ahora B y B y lo pongo aquí dentro, cojo A y A y lo meto aquí, esto es una referencia circular. Es una referencia circular porque esto es referenciando los dos Assemblies. Pero vamos a hacer un pequeño cambio y verás como esto deja de ser una referencia circular. Voy a coger y voy a decirle al bloque B que ya no depende del bloque A. Si yo hago esto, lo aplico, dejo de tener esta referencia circular con los Assemblies, pero ahora no va a compilar. ¿Por qué no compila? Porque me dice que mi interfaz B depende de la interfaz A. Y esto lo tenemos en el otro bloque. Está diciendo que este de aquí, el IB, tiene una dependencia con la interfaz de la A, que la tenemos aquí. Pero, ¿qué ocurre si yo cojo esta interfaz y la muevo al bloque B? Dejemos que compile y se fue la dependencia circular. Ya no tenemos una referencia circular. Por eso digo que esto no es una referencia circular. Tenemos un problema con las interfaces. Tenemos la costumbre de guardar las interfaces al lado de la clase que va a implementar esa interfaz. Si hacemos esto, no estamos ganando para nada con las interfaces. Las interfaces son para desacoplar. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos a darle nombre a este A, B y todo esto. Vamos a darle nombre. En lugar de llamar esto bloque B, lo voy a llamar domain. El domain, si has visto algunas arquitecturas que trabajan orientadas al dominio o por capas, hay una capa que se llama la capa del dominio. Es donde tenemos la capa de la lógica de nuestro negocio. Esto lo podemos ver en la clean architecture, lo podemos ver en la hexagonal y lo podemos ver también en la arquitectura de tres capas. Aquí tenemos el dominio y esto no queremos que se acople con nada. Queremos que sea lo más independiente posible. Queremos que las otras capas conozcan a esta, pero esta no conozca a las capas de fuera. Si ahora yo renombro el bloque A como presentación, o más que como presentación, lo renombro como vista. Esta es la vista. Tenemos que nuestra capa de vista conoce a nuestra capa de dominio. Voy a renombrar también el assembly para que vaya acorde con el nombre. Tengo que renombrar aquí y tengo que renombrar también aquí el nombre. Si no, esto no se aplica. Vale, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos capas. Una capa de vista con el assembly de vista que tiene una dependencia con la capa de dominio. Y la capa de dominio no tiene ninguna dependencia con nadie. Si volvemos al diagrama... Hola. Algunos de vosotros me habéis dicho que a veces parezco un robot en los vídeos. Y es porque soy un robot. Soy el robot que Dani programó. Dani hace mucho tiempo que ya no está en el canal. Y ahora soy yo quien lleva el canal. Así que nada, suscríbete por aquí y yo sigo con mi programación. Lo que he hecho ha sido... Esto de aquí lo tengo en la vista y esto lo tengo en el dominio. Así. Tenemos aquí el dominio y tenemos aquí la vista. Tenemos exactamente las mismas clases y las mismas relaciones. Pero no tenemos una referencia circular. Y nuestra capa de dominio es independiente. ¿Cómo sé que es independiente? Si vuelvo al proyecto... Aquí ya sabemos que el assembly de view está dependiendo del domain. Y el domain de ninguno. Pero si ahora yo cojo y elimino la clase A... Vamos a ver que esto va a seguir compilando. Aquí lo tenemos. El proyecto sigue compilando. ¿Cómo es que sigue compilando? Pues porque no tengo ninguna referencia desde el dominio a mi vista. Mi dominio es independiente. Es la vista quien se acopla al dominio. Voy a volver a crearla. Y ahora vamos a darle a unos nombres. Esto lo voy a llamar view. Realmente sería mi vista del héroe o como quieras llamarlo. Voy a llamarlo view1. Para representar que es una vista de un objeto cualquiera. Implementamos esta interfaz. Vamos a ir a las interfaces y a B. Voy a renombrar ahora B. Y en lugar de llamarla B, la voy a llamar use case. No la llamaría use case, sino que sería el use case de hacer daño. El use case de subir de nivel. El use case de abrir el panel de usuario. Son casos de uso. Es la lógica en sí. A esto lo llamo use case. Y esto sería el input del use case. Este sería el input. Y esto que tendría aquí sería el output. En lugar de hacerlo con una propiedad para que sea más visible, vamos a imaginar que aquí tengo un método. Que es do lo que sea. Y este do something lo que va a hacer es coger a A y decirle result. Y le va a pasar el resultado. El resultado es hola. Esto lo implementamos en la interfaz. Lo tenemos que implementar en la vista. Y aquí lo que estamos haciendo realmente es inversión de control. Tenemos nuestro use case. Que conoce esta interfaz. Esta interfaz se llama output. Porque es la interfaz que utilizamos para hacer el output. La salida de nuestro use case. El resultado se lo pasamos a este output. Tenemos el use case que tiene un input. Que es el que va a implementar. Y es el que el resto va a consumir para hablar con nosotros. Y después para darnos el resultado. Lo estamos haciendo con inversión de control. Nuestra vista. Realmente no esta vista. Sino cualquier otra vista. De hecho, mira. Voy a crear cualquier otra vista. Y dos. Aquí tendríamos un método. Cualquier cosa. De alguna forma. Aquí tendríamos una referencia al use case. Al input del use case. Y aquí llamaríamos a azalgo. Este azalgo lo tengo que poner en la interfaz. Deja que me lo lleve. Esto es público. Aquí la interfaz tendría este método. Entonces aquí llamaría a azalgo. Aquí tengo la vista 2. Que tiene el use case. El input. Al que le indico que tiene que hacer su acción. La que sea. El use case. Aquí el input. Su implementación. Hará lo que tenga que hacer. Y entonces cogerá el resultado. Y lo pasará por el output del use case. Y este output casualmente lo está implementando la vista 1. Esta vista está implementando la salida del use case. Esto en lugar de tener aquí una propiedad. Por ejemplo. Yo podría tener un array. Podría tener un array. De hecho no necesito que esté en la interfaz. Lo voy a quitar de la interfaz. Y en el constructor. Yo recibo. Estos outputs. Y aquí simplemente voy a recorrerlos todos. Y voy a llamar. A su función de resultado. Todos los que quieran enterarse. De lo que haga este use case. Tendrán que implementar. Si o si. Esta interfaz. Y de alguna forma. Le tendrá que llegar al use case. En este caso. Por el constructor. Pero podría ser con un evento. Podría ser con un service locator. Lo podríamos hacer de muchas formas. Pero esto es inversión de control. Aquí. Igual que teníamos. La vista A. Que ahora la hemos llamado. View 1. Tenemos. La view 2. Y el flujo es. El view 2. Llama. A la interfaz. De use case. Que es este de aquí. Esa es la implementación. Este es el input. La vista 2. Llama al input. Del use case. Este hace cosas. Y a través de. La interfaz. Ahora ya no tenemos la interfaz. Lo hacemos a través de. Esta referencia. Y el use case. A través de esta referencia. Que ahora la hemos movido. El use case. Conoce. La interfaz. De salida del use case. Con esto estamos devolviendo. Los datos. A quien quiera que. Le interese. Esta interfaz. Perfectamente. Puede ser implementada. Por. Otro use case. Podemos tener. El use case 2. Y podríamos implementar. La interfaz. Lo pongo así. Para que. Se vea claro. Esta interfaz. Forma parte del dominio. La puede implementar. Cualquiera que tenga. Una referencia al dominio. Puede ser otro use case. Porque le interese. Conocer estos datos. Y entonces reaccionar. Con esos datos. Podría ser una vista. Obviamente. Por aquí en medio. En lugar de tener una vista. Podríamos tener un presente. No voy a entrar. En estos detalles. La cuestión es que. Lo tenemos separado. Y que no tenemos. Una referencia circular. Lo que tenemos. Es inversión de control. Desde aquí. Le mandamos. El control. A la clase. De use case. Y de forma. Invertida. Nos va a devolver. El resultado. A la otra. En lugar de hacerlo. Directamente. Con un return. Nos lo va a devolver. A través de una interfaz. Para estas cosas. Es para lo que deberíamos. De utilizar las interfaces. Para desacoplarnos. No sirve de nada. Que nosotros. Escribamos una clase. Con su interfaz. Y las pongamos. En la misma carpeta. Esto no desacopla. Sí. Nos va a permitir. Hacer test. Porque los vamos a poder sustituir. Pero realmente. No nos vamos a estar desacoplando. Porque si lo ponemos. En assemblies. Como hemos visto. Estaríamos. Estando acoplados. Si está en la misma carpeta. Vamos a estar. Igual de acoplados. Que utilizando la clase. La única diferencia. Son pequeños matices. De que nos va a dejar. Testear. Todo depende. Del objetivo. Que estemos persiguiendo. Si lo único que quieres. Es poder testear. Esa clase. Ponle una interfaz. Y a correr. Pero si lo que quieres. Es realmente. Desacoplarla. Desacoplala. Ponle una interfaz. Pero esa interfaz. No puede estar. En la clase. Que quieres desacoplar. Tiene que estar. En el otro lado. En general. Tenemos un poco de problema. Con las interfaces. O bien. Tendemos a abusar de ellas. Y a ponerlas. En todas las clases. Y en la misma carpeta. Ya te he demostrado. Que esto. No desacopla. Y también. Tendemos a. Directamente. No utilizar. Interfaces. Porque decimos. Que esto es. Sobre ingeniería. Que esto no está funcionando. No está desacoplando. No está desacoplando. Porque la estás utilizando mal. Porque la estás poniendo. En la misma carpeta. Si la sacas. A otra assembly. Ya verás. Que sí que desacopla. Ojalá. Haber arrojado. Un poquito de luz. A esto de las interfaces. Y que ahora. Quede un poco. Más claro. Para qué. Deberíamos. Utilizar. Las interfaces. Y cómo las podemos utilizar. Para realmente. Desacoplarnos. Ya sabes. Que si el vídeo. Te ha gustado. Te puedes suscribir por aquí. Y activar la campanita. Para no perderte. Ninguno de estos. Magníficos vídeos. Y nada. Te agradecería muchísimo. Que compartieras este vídeo. En tus redes sociales. O por donde quieras. Todo esto. Me ayuda muchísimo. A que el canal crezca. Ah. Y te invito. A que te pases. Por el grupo de Discord. Que tienes el enlace. En la descripción. Nos vemos.